Ya, vamos con la trivia. ¿Cuántos saben de viña? ¡Ah! ¡Ay, qué miedo! Bueno, alguna cosa sabemos. ¿La tenemos ahí o la leo acá? La presbicio. Qué atroz. ¿Tú no tienes presbicio? Acá está, por ejemplo. No, pero me operé y me operé. ¡Ah! ¿Tiene y me operé? Tenía y me operé. Martín, María Luisa. ¿Ya? ¿Qué año se televisó por primera vez el Festival de Viña? Eh, no fue hace 60. No. No, fue después, porque al principio no se televisaba. Fue el... ¡Ay! El... El 70 y... ¡Eso es! 71. ¡Correcto! ¡Bien! 71. 1971. Yo creo que la chuntaste. 1971. Perfecto, perfecto. ¿Tienes otra? Bien. Mira, ahí está Bigota Rosette en el festival. Qué jefe. Tanto sabía que han pasado. ¿Tú naciste qué año? El 80. El 80. Ay, qué tan joven. Yo 75. ¿Por qué la gente es tan joven? Pregunta número 2. ¿Ya? ¿Quién es el artista que más veces ha estado en el Festival de Viña? ¡Oh! Ya, espérate. Ha estado, sabemos. Ah, 7 veces Miguel Bosé. No, más. Más. Miguel Bosé ha estado como 10 veces. 10, 10 veces. 10 veces Miguel Bosé. Ya, muy bien. Ese debe ser los demás. 10 veces Miguel Bosé. Eh... Miguel Bosé es uno. Y hay una mujer. Hay una mujer también. Que ha estado 10 veces. La cuacho... Bien. Perfecto, Gloria Benavides. Perfecto. ¿Algo 10 años? Yo estoy... ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque estoy con la Gloria Benavides. Le pregunto, Gloria, ¿tú irías a la quinta regala de nuevo? Me dice yo, 10 veces. Yo debería haber tenido la misma... El mismo regalo que tuvo Miguel Bosé. Exactamente. El colache. El colache. Llevémosle entonces este año. Pero uno más bonito para ella, Ángel. Teníamos que darle el colache. Muy bien. Un colache más bonito. Otro más. Como el colache que me regalaron a usted. ¿Qué año animó por primera vez Antonio Godanovich el Festival de Viña? Ah... Piensa que fue el 71 que parte... El 71. No. No. Parte por la tele. Un poquito más. Un poquito más. Bueno, piensa que fue el 78. 78. 70 y... Seis. ¡Correcto! ¡Bien, María Luisa! ¡Muy bien! ¡Vamos, Martín! Godanovich, 76. Así es. Y estuvo hasta el... Hasta 29 años después. Gracias. Ya, vamos con la siguiente. Hasta el 2005, seguro. Esta es buena, me encanta. Me encanta la que viene. A ver. ¿Qué humorista marcó el pic más alto de sintonía de la historia del festival? Lo tengo muy claro. A ver. El pic de sintonía del festival lo marcó... Sí, porque el guatón Hernández hizo un carapalía. ¿Qué? ¡Oh! Y ese fue... Es... Eh... No, a la razón. Bombófica. ¡No! ¡No, no! Bombófica no fue. El que marcó el pic fue... Espérate. ¿El público sabe? Sí. Pasa palabra. Espérate. ¡Ruberto! ¡Ruberto! ¡Muy bien! ¿Sabes cuánto marcó? 74,2. Dos puntos de rating. 74,2. 74,2 puntos de rating. Impactante, ¿eh? ¿A qué artista se le cayó un diente en el festival? Ah, Rafael. Rafael. ¡Ay, que atroque! A Rafael de la Neda, correcto. ¿Qué? ¿Qué? Eso fue impactante, yo lo estaba viendo, va a ser que cayó el diente. Sí, yo también. ¿Qué año fue eso cuando se le cayó el diente? Eso no sé qué año fue. Eso fue el año del terremoto. El 2010. El año del terremoto. Yo vi a Rafael en el año del terremoto, hecho mierda. Terremoteado. No, no, no. Estaba muy urgido con el terremoto. Sí, estaba en la vereda, con bata. Es que estoy, porque yo... Súper angustiado. Yo sé esta historia. ¿Por qué? Porque mi cuñado trabajaba en el casino en esa época. ¿Y? Entonces, viene el terremoto. Sí. Nosotros estábamos haciendo el... El buenos días. ¿Te acuerdas que nos quedamos ciegos? Sí, ¿vemos? Uy, que fue terrible. Es que, mira, dos cosas. Esto fue impresionante. Nosotros estábamos animando y nos pusieron un filtro, una luz, algo pasó. Nos faltó el filtro. Claro. Déjale. Oye, y se nos quemaron las córneas. Pero ciegos el día uno. Ciegos. María Luisa, cuando te digo ciega... Topacio, Topacio, la terremoto de Topacio. Nada, nada. Y un dolor. ¿Te acuerdas de Topacio? Sí. Y tuvimos como dos días o tres días. Como tres días, mal. Con unas cremas y con anteojos. Así como cuando saldaba el arco. Sí, no podíamos salir de la... Y le pasó a Mario Velasco también, que me llamó. Sí, para la Mónica Pérez también. También. A la Maca Tondró también. A mucho. Qué miedo. No, fue chévere. Porque además no le gustaba que animáramos con anteojos. Entonces, esos primeros días animamos sin anteojos. Cuando es el terremoto, mi cuñado está a cargo del casino. Dice que está el terremoto, la gente jugando, qué sé yo. Y me dice que Rafael salió en bata. Sí, po. A la plaza de la avenida Perú. Sí, rajado. Urgido por el terremoto. Y ahí lo tengo que contener y sacarlo. Es un escándalo. Aljona fue el que se fue en su avión, ¿no? Claro, porque fue el terremoto y justo le tocaba y... Se aterró. Sí. Vamos, se veían muy abajo. Como que acá hay que... Ahí está la Soledad Neto animando con Felipe. Sí, po. Sí. Sí, se fue el año. ¿Tenemos la siguiente? Así es. ¿En qué año Enrique Iglesias lanzó la gaviota al público? Y ahí animaba la filia a los locos. Correcto. ¿Qué año fue eso? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Enrique Iglesias lanzó la gaviota? El año dos mil... Correcto. ¿Dos mil? ¿A seca? Perfecto. El año dos mil. El año milenia. Oye, le llegó a alguien. ¿Sebo? Sí, pues. Le llegó a una persona. Oye, ¿qué habrá pasado por la cabeza? El de creer que le iba a lanzar una gaviota. ¿Qué no sabía? Yo creo que no sabía el valor de la gaviota. Decía, no lo hagas, no lo hagas. No, pero ni siquiera por el valor de la gaviota, por lo peligroso que puede ser lanzar una. Un pulzazo esa gaviota. Bueno. Bueno, todas esas cosas lo pueden pasar a ustedes. ¿Estás preparado para todo eso? ¿Estás preparado para todo eso? ¿Estás preparado para todo eso?